Hagamos un resumen de cómo medimos el volumen de un líquido con el sistema de unidades usuales en Estados Unidos. La unidad más pequeña para líquidos que vas a oír mencionar, principalmente en recetas de cocina, es la cucharadita. Cucharadita. Y aproximadamente equivale al volumen que contienen esas pequeñas cucharas que se usan para el café y que la mayoría de nosotros tenemos en nuestras cocinas. Así, por ejemplo, puede estar indicado en las recetas una cucharadita de azúcar o una cucharadita de sal. Y tú ya sabes cómo son esas pequeñas cucharas que se encuentran en algún cajón de tu cocina y que se usan principalmente para el café, más o menos así son. Ahora, si tomas la medida de tres cucharaditas juntas, tendrás un volumen que hace referencia a algo que también tienes en tu cocina. Si multiplicas este volumen, este volumen de aquí es una cucharadita, si multiplicas este volumen por tres, entonces obtienes una cucharada. Una cucharada, así es que tres cucharaditas equivalen a una cucharada. Una cucharada equivale aproximadamente al volumen que está contenido en esas cucharas más grandes que se encuentran en tu cocina y que básicamente se usan para sopa. Si tienes tres cucharaditas, obtienes una cucharada. Ahora, si tomas dos cucharadas, si multiplicas el volumen de dos cucharadas por dos, obtienes una onza. Y aquí hay que ser cuidadosos, pues lo que se obtiene es la onza líquida, la onza líquida. Y decimos que hay que tener cuidado, pues también se tiene en el sistema de unidades usuales de Estados Unidos, la onza como unidad de peso. Tenemos la onza que equivale a una dieciseisava parte de una libra y también tenemos la onza líquida, que como ya dijimos, equivale a dos cucharadas y también, como vamos a ver, equivale a una octava parte de una taza. Bueno, esto es extraño, ¿y por qué se llaman las dos unidades onzas? ¿Qué relación existe entre ellas? Bien, si tenemos una cierta cantidad de agua cuyo peso es ligeramente mayor que una onza, entonces su volumen va a ser de una onza líquida. Así es que si comparas la cantidad de agua que hay cuando se tiene un peso de una onza con la cantidad de agua que ocupa un volumen de una onza líquida, son cantidades muy similares, no son exactamente iguales, pero son cantidades muy similares. Ahora, si consideramos qué es lo que se mide con estas unidades, ya vimos que en algunas recetas de cocina se usan cucharaditas, cucharadas, a lo mejor en una receta médica se recetan una onza líquida equivalente a dos cucharadas. Ahora, si tomamos 8 onzas líquidas, déjame hacer primero el dibujo aquí de lo que sería una onza líquida, ya hice el de las cucharadas, una onza líquida sería como esos recipientes plásticos que vienen arriba de las medicinas, donde se pueden poner precisamente dos cucharadas de medicamento. Ahora, si tomamos 8 onzas líquidas, obtenemos una taza, obtenemos una taza. Muy posiblemente en tu cocina también hay una taza de medidas, esa taza que se utiliza en las recetas, donde te podrían decir, bueno, si quieres hacer hot cakes, pon una taza de harina, al llenarla tenías la unidad de taza, también es un hecho que la mayoría de las tazas que tienes en tu cocina miden aproximadamente una taza. Una lata de refresco, una lata normal de refresco, mide usualmente 12 onzas, es decir, mide taza y media. Sabemos que una taza equivale a 8 onzas, así es que en esta lata de refresco, déjame hacerlo lo más parecido posible a una lata de refresco regular. Esta lata de refresco, decimos, mide 12... 12 onzas, lo cual equivale entonces a una y media taza. A taza y media, esto es para que te des una idea de lo que es un volumen de una taza. Ahora, si tomamos dos tazas... si tomamos dos tazas, obtendremos una pinta... una pinta. Esos empaques que hay en los supermercados, esos empaques pequeños en su típica forma de prisma, que contienen leche, eso contiene un cuarto... bueno, esto que estoy dibujando parece más bien una casa. Necesito dibujarle aquí el líquido para que sepamos que es un empaque que contiene una pinta. Estos empaques, decíamos, contienen una pinta... o también, si tienes uno de esos tarros grandes de cerveza, un tarro grande de cerveza... vamos a dibujar aquí lo que sería un tarro grande de cerveza, también tiene... contiene aproximadamente una pinta. Vamos a dibujar el líquido cuyo volumen es de una pinta, eso es una pinta. Ahora, si tomamos dos pintas... si tomamos dos pintas, vamos a obtener un cuarto... vamos a obtener un cuarto. Si vas al supermercado y en vez del envase chico buscas por los envases grandes de leche, esos envases de cartón que son un poco delgados, pero tienen su forma de prisma, su forma típica de prisma, ahí va a estar contenido el volumen de un cuarto. El volumen de leche contenido en esos empaques es equivalente a dos pintas, es decir, un cuarto. Y finalmente, si tomamos cuatro cuartos, obtenemos un galón, así es que al juntar cuatro cuartos obtenemos un galón. Y en cuanto a los recipientes para contener un galón, el más conocido es el galón de leche, por lo menos en Estados Unidos a la gente le es familiar el galón de leche. Aquí tenemos un galón, creo que hay gente que puede hacer mejores dibujos de un galón que yo, usualmente viene con su tapa roja o naranja, y aquí tenemos un galón de leche. Y a manera de revisión de lo que hemos hecho, aquí hemos ido desde la unidad más pequeña a la unidad más grande. Pero podemos hacer una comparación de estas unidades si las ponemos en términos de onzas. Una taza es igual a 8 onzas, una taza es igual a 8 onzas, multiplicando eso por 2 obtenemos 16 onzas, 16 onzas que hay en una pinta, multiplicando por 2 obtenemos 32 onzas, 32 onzas que hay en un cuarto. Al multiplicar eso por 4 obtenemos un galón. Veamos, 4 por 32, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 128 onzas equivalen a un galón. Así es que la próxima vez que vayas al supermercado a comprar algún producto, te invito a que veas en qué está medido. Cuando vayas y compres un cuarto de leche, vas a ver que contiene 32 onzas, y como ya hemos aprendido en este vídeo, se están refiriendo a onzas líquidas.